El IBEX 35 se toma un respiro y recoge beneficios en el inicio de una semana que va a estar marcada por la inflación en Estados Unidos y por los bancos centrales. Y es que la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra celebran sus últimas reuniones de tipos del año, unos conclaves monetarios para los que en principio se prevé que todos ellos mantengan las tasas en los niveles actuales, por lo que la atención se centrará en los discursos posteriores en busca de alguna pista sobre cuándo llegarán los primeros recortes. Respecto al IPC estadounidense, que se conocerá este martes, el consenso espera que retroceda de nuevo, pero ya muy poco, tan solo una décima, hasta el 3,1%, mientras que prevé que la tasa subyacente se mantenga en el 4%. Unos datos que de cumplirse reafirmarían la idea de que regresar al objetivo del 2% es improbable a corto plazo. Por eso, los expertos defienden que debería enfriarse la expectativa de bajadas de tipos rápidas y agresivas. La semana de negociación que ha comenzado hoy en las bolsas podría ser la más trascendental de diciembre y de ahí que, de momento, los ánimos parezcan calmados.